Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Inés Luque, profesora de literatura latinoamericana 1 en la Escuela de Letras Modernas, también profesora del profesorado de portugués de la Facultad de Lenguas, y voy a presentar brevemente un artículo mío que se llama O Xangó de Baker Street, un detective antropófoga citado. O Xangó de Baker Street es una novela del escritor brasileño Joe Suárez, publicada en 1995, en la cual se cuenta una supuesta visita de Sherlock Holmes a Río de Janeiro en 1886, invitado por el emperador brasileño Don Pedro II para encontrar un violín extradivarius robado. El Holmes de Arthur Conan Doyle es, y cito, un cerebro sin corazón, tan falto de calor humano como superior en inteligencia. Su adversión a las mujeres y su escaso interés en establecer nuevas amistades eran rasgos típicos de su carácter poco emotivo. Cierro cita. Esta racionalidad extrema es la característica fundamental del sujeto moderno y el pilar del progreso de los países europeos, cuya superioridad es representada por el detective de Doyle. El Sherlock Holmes recreado en la novela de Suárez, sin embargo, es muy diferente, como se puede apreciar en este diálogo con su ama de llaves, la señora Hudson. Dice Holmes. Ya veo que desobedece las órdenes de su médico, porque sigue comiendo huevos a escondidas con el café de desayuno. Con la prisa de comérselos, se le cayó un poco de yema en la blusa, dejando en ella una mancha amarilla. Y de ahí deduje que ha desobedecido usted las órdenes del médico. Contesta la señora Hudson. Bueno, señor Holmes, la verdad, eso que usted llama mancha amarilla es un broche de oro. Pero lo gracioso es que hoy precisamente comí una tortilla con el desayuno. Y responde Holmes. Evidente, mis deducciones nunca fallan. El que se equivoca es su broche. Mediante una serie de deducciones erróneas e hilarantes como esta, la novela brasileña parodia el infalible poder deductivo del famoso Sherlock Holmes. La carcajada desprestigia la inteligencia lógico-matemática que sustenta la ficción policial de enigma y ridiculiza la cerebral frealdad que convertía al personaje de Doyle en ícono de la cultura imperial británica. Pero la transformación del personaje en la novela de Suárez va más allá de la mera parodia. Apenas Holmes llega a Brasil, despliega una asombrosa plasticidad para adaptarse al ritmo indolente de Río de Janeiro. Como primera medida, viste ropa de lino blanco, sin importarle que eso sea cosa para el papulacho, porque son más livianas, adecuadas para el calor de los trópicos. Luego, se deja seducir por la sociabilidad típicamente latina de Río de Janeiro y experimenta con fruición los pequeños placeres de la cotidianidad humana. Comida sabrosa, alegres amistades, sensuales friltreos, friltreos. Claro que esos pequeños placeres entorpecen su actividad detectivesca. Come tanta feijoada y batapa en el almuerzo con el que lo agasaja el emperador, que esa noche una terrible diarrea lo obliga a interrumpir la persecución de un asesino para correr al baño. De todos modos, su intervención ha salvado la vida de una hermosa mulata, y Holmes queda tan prendado de ella que posterga sus indagaciones para besuquearse con la muchacha en los jardines del paseo público de Río. En los preliminares del primer encuentro íntimo, Sherlock está tan nervioso que la muchacha le hace fumar un poco de marihuana para que se relaje. Y el detective se aficiona tanto al cannabis que deja de usar tabaco y cocaína, que eran sus habituales drogas para estimular el trabajo intelectual. Toda la experiencia carioca de Sherlock lo vuelve menos eficiente, pero más afable y feliz. Joe Suárez ha tomado este personaje emblemático del canon literario británico y se lo ha apropiado antropofágicamente mediante la parodia y la transculturación. Al ser sacado del departamento de Baker Street 221B, espacio de sociabilidad victoriana por excelencia, y ser reubicado en un espacio de sociabilidad más latina, el Sherlock de Suárez experimenta las emociones y prácticas corporales que el racionalismo ilustrado le había mutilado al sujeto moderno y que el Holmes de Arthur Conan Doyle consideraba, y cito, un factor que distraería y descompensaría todos los delicados resultados mentales. Por otra parte, la transculturación que vive Sherlock Holmes en Río de Janeiro funciona como un antídoto contra la peste de los llamados pueblos cultos y cristianizados, concebir el espíritu sin el cuerpo, como lo llama Oswald de Andrade en su Manifesto Antropófago de 1928, a la represión de la dimensión emotivo-corporal de la experiencia en favor de la exacerbación de la racionalidad. Pero la crítica a la modernidad en Ollango de Baker Street va más allá aún. El Sherlock Holmes de Suárez recorre diversos espacios de la capital del imperio en el transcurso de su pesquisa detectivesca, lo cual resulta la excusa perfecta para recrear la vida en Río de Janeiro en 1886. Dicha recreación, basada en una exhaustiva investigación histórica, muestra que Brasil no era un entorno puramente tropical, mulato y sensual, ya que el imperio de Don Pedro II podía ostentar las mismas marcas de progreso que su equivalente el imperio británico. Teléfonos, ferrocarriles, planificaciones urbanas de estilo europeo, teatros que reciben a compañías francesas, librerías con un stock solo levemente retrasado con respecto a las publicaciones en Europa. Joe Suárez, desde su locus de enunciación antropófago, construye una narrativa que desautoriza carnavalescamente los discursos con los cuales se colonizó el imaginario de los pueblos otros y se los convenció de que eran culturalmente inferiores. Por un lado, la parodia de las dotes detectivescas de Sherlock Holmes desmitifica la razón lógico-instrumental en la que se basa la idea de progreso moderno. Por otro lado, la gozosa transculturación del hombre británico presenta la cotidianeidad brasilera como la existencia palpable de la vida y la mentalidad pre-lógica porque nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros y por eso tenemos la base doble y presente, la selva y la escuela, tal como lo dice Oswald de Andrade en sus manifiestos, todo lo cual revaloriza las sensaciones y las emociones vilificadas como propias del atraso premoderno. De este modo, Ojangó de Baker Street toma el dilema antropófago tupí o no tupí y lo transforma para mostrar que Río de Janeiro, en 1886, era tupí y no tupí al mismo tiempo. Así, Suárez reivindica la diferencia de la cultura brasileña, esa otra edad, con mayúscula, contra la que se recortaron constitutivamente las ideas de Europa y de modernidad, pero que fue esa otra edad constantemente menospreciada justamente por ser otra. O tal vez, más que reivindicar la diferencia, lo que la narrativa antropofágica de Ojangó de Baker Street hace es desmitificar la equivalencia propia de la cultura neoliberal globalizada, equivalencia digo, entre diferencia, desconexión y desigualdad, porque la cuidadosa reconstrucción histórica nos muestra que no por ser étnica y culturalmente diferente, la sociedad imperial brasileña estaba necesariamente desconectada de los bienes y las prácticas asociados a la modernización, y por lo tanto, Brasil no era necesariamente desigual con respecto a la sociedad imperial británica. Se puede leer Ojangó de Baker Street, entonces, como un ejemplo de la vigencia que la propuesta epistemológica y política modernista brasileña aún tiene en nuestro siglo XXI globalizado e intercultural, cuando se trata de ofrecer resistencia a la colonialidad del poder. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.